Vamos a nuestro tema de salud, usted tiene diabetes o algún familiar suyo tiene diabetes, es importante realizarse algunos exámenes para tener un buen control. Esta mañana nos va a dar esas recomendaciones el doctor Jorge Alberto Pérez Gómez. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Mayra, muchas gracias, gracias por la invitación y pues estamos muy bien, mira, aquí disfrutando de un clima ya más desalojado del calor, no hay frío tampoco, pero está muy agradable y oye y fíjate que ahorita comentábamos fuera del aire qué ejemplo es de las personas que acaban de estar aquí en el estudio. La verdad que me llena de orgullo ver que jaliscienses triunfan, sacan medallas y más aún personas, adultos mayores o gente de la tercera edad que traen medallas y orgullosamente son jaliscienses y que buscan cómo preservar su salud y lo hacen a través del deporte. Yo creo que es un ejemplo de vida que todas las personas deberíamos de seguir, tener la disciplina del hábito del ejercicio, de cuidar nuestra alimentación y de esa forma prevenir enfermedades como lo es la diabetes, por supuesto. Que ellos con un objetivo muy claro en el alto rendimiento, traer medallas, pero hacer ejercicio, ¿en qué porcentaje ayuda a no tener diabetes, a que no llegue a la diabetes? Por supuesto que el hacer ejercicio el 90% a ese nivel. Muy alto. Muy alto. De hecho, dentro de las recomendaciones más importantes, no solamente en la prevención para no desarrollar la enfermedad, sino también ya dentro del control de la enfermedad, siempre se les recomienda a los pacientes tres cosas muy importantes y van en este orden. Lo primero es el ejercicio, la alimentación y en tercer lugar los fármacos. Pero desafortunadamente a veces lo hacemos a la inversa. Primero los fármacos y luego si queda el tiempo para lo demás, lo haremos. O a lo mejor cuando se le da el diagnóstico al paciente los primeros meses muy disciplinados y después bajan la intención de esos primeros meses. Fíjate que hay dos tipos de pacientes, tienes toda la razón. Hay quien toma, como decimos, perdón la expresión, el toro por los cuernos y sí tiene esa disciplina, pero hay quien, y creo que es la mayoría de los casos, no quieren aceptar la enfermedad. Les cuesta trabajo, a veces duran de seis meses a un año, en aceptar que tienen diabetes y por lo tanto dicen, no, yo no tengo, la diabetes es acá arriba en la mente, es psicológico y bueno. Ponen miles de pretextos y lo que menos hacen es cuidarse. Que al cabo de todo, yo la puedo controlar y realmente no la controlan y siguen con sus mismos hábitos y desafortunadamente después se complican. Y eso es precisamente el tema de hoy, que no queremos que las personas se compliquen. ¿Y qué debemos de hacer para evitar ello? Bueno, ya lo comentamos, por supuesto, que es la alimentación, el ejercicio, pero también hay algunos parámetros o exámenes laboratoriales que debemos de estar teniendo muy en cuenta. Mensualmente, el paciente tiene que estarse checando cuando menos una química sanguínea, que incluye la glucosa, por supuesto, incluye colesterol e incluye triglicéridos. ¿Por qué no solamente la glucosa? Porque también el colesterol y los triglicéridos favorecen a que se nos complique más el proceso circulatorio. Ya de por sí, la diabetes tiene complicaciones vasculares, o sea, nuestros vasos sanguíneos. Puede ser microvascular o macrovascular. Entonces, si se nos complica nuestra circulación sanguínea con la diabetes, ya no digamos si tenemos placas de colesterol o triglicéridos que están obstruidas nuestras arterias, eso va a favorecer que si las complicaciones las íbamos a presentar a los 5 o a los 10 años, las podemos presentar al año. Entonces, es ahí donde muchos pacientes dicen, bueno, yo tengo diabetes de la buena o de la mala. Mal cuidada, todas son malas. Pero aquí hay que ver otros factores muy importantes como lo que te acabo de mencionar, Mayra, que es los niveles de colesterol y de triglicéridos, que hay que estarlos checando periódicamente. Cuando estos niveles no son los adecuados en cuestión de triglicéridos, colesterol, ¿hay que hacer modificaciones en cuestión de la alimentación y también fármacos? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Porque de ello va a depender también de que muchos pacientes... Fíjate, Mayra, que recientemente estuvimos conmemorando el Día Mundial del Corazón y efectivamente las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, muchos de los pacientes padecen de enfermedades cardiovasculares, muchos de los pacientes con diabetes. Pero no todos los pacientes con enfermedad cardiovascular tienen diabetes. Entonces, es más fácil que un paciente con diabetes se complique de este tipo de enfermedades. Entonces, pero también otra de las causas más importantes de mortalidad es la diabetes y sus complicaciones, entre ellas las cardiovasculares, por supuesto. Entonces, aquí ya no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. Pero lo que sí es que las dos enfermedades nos pueden llevar a la muerte, por supuesto. Mal cuidados. Entonces, es muy importante, como tú bien mencionas, la alimentación y el ejercicio. Es muy importante que las personas se estén revisando todos los días sus pies, porque luego a veces alguna pequeña úlcera, alguna pequeña herida, y que el corte de sus uñas preferentemente lo haga un profesional experto en el área para evitar que se vayan a contaminar, para evitar que vayan a tener algún proceso infeccioso, y ello desencadene otra complicación importante que termine en una amputación. Esa es una de las complicaciones. Otro de los parámetros importantes que debemos de estar checando en la química sanguínea es cómo está nuestro funcionamiento renal, porque también la insuficiencia renal es causada también en la gran mayoría de las ocasiones por la diabetes. ¿Y que hay muchos fármacos también y que eso también va a afectar en un momento dado a los riñones? Sí, sí, por supuesto. Entonces, tenemos que estar evaluando muy de cerca la función renal, porque después algunos de los fármacos que utilizamos para controlarle a diabetes ya no se tienen que utilizar, ¿sí? Entonces, pero también si no controlamos los niveles de glucosa, los riñones se nos van a ir complicando cada vez más. Entonces, otra de las complicaciones muy importantes que debemos de cuidar y de estar vigilando es nuestra vista. Entonces, los pacientes mínimo tienen que acudir de seis meses a un año. Seis meses, cada seis meses si encuentran algún problema en sus ojos, ya sea algún incipiente de catarata o alguna retinopatía, a merced también de lo que decida o defina su oftalmólogo. Si el oftalmólogo dice que tiene que estar con una revisión más exhaustiva o más cercana al mes o a los dos meses, pues así tendría que ser. Pero mientras no haya en apariencia alguna complicación, podría hacerlo cada seis meses o cada año. ¿Qué relación, doctor, hay la presión arterial con la diabetes? Y estos chequeos, ¿qué tan seguido se tienen que estar haciendo? Que luego nos tomamos la presión seguido, en general las personas, para ver cómo andamos, presión baja, presión alta. ¿Acá hay presión alta? Acabas de hacer una pregunta muy interesante, Mayra. Por supuesto que la gran mayoría de los pacientes con diabetes cursan con hipertensión. Más aún si ya tienen algún daño renal, por supuesto que el daño renal va a favorecer a que la hipertensión se haga más presente o más evidente y con cifras un poco más elevadas. Y ya no digamos un paciente ahora sí con insuficiencia renal crónica bien establecida. Son pacientes que manejan presiones arteriales extremadamente elevadas. Entonces, de lo que se mueren, o de lo que sí, es precisamente de las enfermedades cardiovasculares, un infarto agudo al miocardio por una hipertensión muy severa. Entonces, sí guarda mucha relación, tiene mucha relación, porque la diabetes causa deterioro en los vasos sanguíneos. Ya no digamos en los pequeños vasos o en los grandes vasos sanguíneos. La recomendación sería tener estos aparatitos en casa, checársela todos los días, dar un seguimiento y después presentársela a su médico. ¿Esto es lo que ha pasado en las últimas semanas? Sí, hay bitácoras. Hay bitácoras donde debe de ser, así como te checas la glucosa, también tienes que estar checando la presión arterial. Ahora, hay pacientes, por eso te decía que también la importancia de la pregunta que me hiciste, hay pacientes que aunque no tengan hipertensión arterial, debemos de darles algún fármaco que es precisamente para la presión arterial elevada, pero en dosis bajas, para que nos ayuden a proteger también de alguna forma nuestros riñones. Entonces, porque luego dicen, es que yo no padezco de la presión alta, ¿por qué me recetó este medicamento? Porque tiene otra finalidad. Entonces, hay que usarlo también de manera profiláctica. Entonces, así como tenemos nuestro aparatito para estar checando la glucosa, también debemos de tener el aparato para estarnos checando periódicamente la presión arterial. Y ya hay aparatos muy modernos, incluso para el monitoreo de la glucosa. Son aparatos donde ya tienen un chip que está integrado en tu piel, y ya a través nomás como de un escáner, como si fuera un código de barras, te pasan el aparatito de la glicemia, y ese ya te da la lectura de inmediata. Y cuando pensamos en diabetes, nos referimos, en la mayoría de las ocasiones, a personas adultas, pero también hay diabetes infantil. ¿Hay diferencias en estos chequeos, en el control que se debe de tener con los niños que tienen diabetes? Sí, sí, pero de todos modos, todos los pacientes con diabetes, llámese del tipo que sea, tipo 1, tipo 2, o diabetes que está señal en las mujeres embarazadas, deben de tener un control muy estricto de la glucosa. ¿Y cómo es esto? Se tienen que checar la glucosa no solamente por la mañana, o sea, como amanece en ayuno. Porque a veces dicen, no, pues yo, mire, doctor, amanezco todos los días con menos de 100. Ah, pues estás muy bien. Sin embargo, no tenemos un parámetro también de los niveles de glicemia, de glucosa, que presentan después de haber ingerido alimentos. Esos son los importantes, los picos de hiperglucemia. Esos son los que debemos de evitar, porque son los que más complican a los pacientes. Debemos de mantener unos niveles uniformes de glucosa. Por eso la glucosa la tenemos que estar checando en ayuno, por supuesto, pero también puede ser dos horas después de los alimentos o un poco antes de ingerir alimentos, sobre todo en los pacientes que tienen diabetes tipo 1, lo que comentaba, la diabetes infantil, o que son aquellos pacientes que dependen estrictamente del uso de insulina para evitar otro tipo de complicaciones, que son las hipoglicemias, que no es tan frecuente, pero la consideramos como una complicación. La clave es la disciplina, la prevención, estos chequeos, para que después no se tengan mayores complicaciones. ¿Nos deja su teléfono, doctor, para cualquier duda? Con mucho gusto, su servidor, 3649-4664. Lo repito, 3649-4664. Gracias, doctor, que tenga buen día. Mayra, al contrario. Gracias. Vámonos a la pausa, regresando, vamos a tener la recomendación literaria. Gracias. 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 Gracias.